A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Sonrisas al día. Mi nombre es Diego Cáceres, soy conocido como el odontólogo de los boxeadores y me encuentro muy gustoso de estar con ustedes en esta oportunidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante y para eso he traído un invitado especial. Estoy junto a Abel Mina, boxeador profesional. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, muy buenos días. Hola, mi nombre es Abel Mina y el doctor me presentó. Pues encantado de estar aquí en este programa de la mañana. Perfecto, Abel. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hablaremos acerca de la odontología deportiva y los protectores bucales personalizados. Abel es un paciente mío, es uno de los primeros boxeadores a nivel profesional que probó un protector bucal personalizado. Abel, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria. ¿Tú te inicias en el boxeo a partir de qué edad? Sí, yo inicié a la edad de 11 años en el Cantón Puerto Quito. De ahí comencé mis primeros pasos. Tuve algunos logros a nivel como boxeador amateur. Y después en el 2018 di el salto al boxeo profesional. Perfecto, Abel. Entonces, empezaste desde muy temprano en este deporte del boxeo. Cuéntanos, ¿tú iniciaste con un protector bucal? Sí, verá. Cuando iniciamos, digo, en general, no es que se inicie con un protector bucal personalizado, sino que van y compran en algún lugar de venta y eso nos dan. Me acuerdo que nosotros teníamos que poner agua caliente y ahí poner el protector bucal y moldearlo a nuestra medida, a nuestra dentadura. Entonces, no era ahora como lo que ustedes, con lo que yo ahorita manejo, ¿no? O sea, el protector bucal de Spartan personalizado es a la medida exacta. Entonces, es mucho más cómodo, obviamente. Perfecto, Abel. Ahora, entonces, tú has probado los protectores, digamos, estándar y has probado un protector bucal personalizado. ¿Has notado ya la diferencia? Claro que sí, desde el primer día que lo utilicé, una gran diferencia, algo más cómodo. Pareciera que no tuviera puesto algún protector bucal, entonces es algo más relajante. Perfecto. Entonces, tú has visto la evolución de los protectores bucales deportivos. Y cuán importante es, tú empezaste desde muy pequeño, ¿no?, en incorporar al equipo multidisciplinario, incorporar un odontólogo e incorporar justamente la odontología deportiva. Tú actualmente tienes un equipo multidisciplinario que te ayuda, te aporta en tus entrenamientos, ¿verdad? Claro, sí. El equipo mío es este Voltel Training, que son mis preparadores. Tengo un fisioterapeuta de la misma manera, un deportólogo. Entonces, ahora estoy con usted, el doctor Cáceres, que también es parte del equipo Abel Mina. Entonces, todo esto es importante. Tanto el preparador como la protección vocal es algo muy importante. Sabe que la sonrisa es importantísima. Entonces, es muy bueno tener alguien que sepa del trabajo que está haciendo, alguien que sepa de la labor que está haciendo. Y en este caso, pues, usted realmente lo hace de maravilla. Muchísimas gracias, Abel. Ahora, este, al probar justamente esta evolución de los dientes y el mencionar tú que te encuentras protegido completamente en tu dentadura, ¿ha recibido algún traumatismo, algún golpe fuerte desde pequeño en tu trayectoria a nivel de la parte bucal? Este, a nivel de la parte bucal, no, no que me acuerde, no, la verdad. Este, un golpe que me haya dejado tramado en la dentadura, no. Pero siempre hay fractura, ¿no? En especial Abel Mina, este, compañero han tenido, este, fractura en los dientes por algún golpe, por no utilizar bocal, por no saber utilizar el bocal correctamente. Entonces, o no utilizar el bocal adecuado, ya que como le mencionaba, era un bocal que se compraba en alguna tienda y uno se lo colocaba. Pero, entonces, yo de eso pude aprender que es muy importante el tener un bocal personalizado, un bocal que esté a la medida para que no sucedan ese tipo de lesiones. Perfecto. Entonces, ¿qué podríamos decir como beneficios de utilizar un bocal personalizado? Me dices que te sientes cómodo, sientes que no existe alguna molestia, ¿no? Sí, no, pero la molestia para nada, para nada. Más bien es como, yo me siento que puedo trabajar mejor, siento como si no tuviera algo que me esté estorbando en la boca, para nada. Siento, sé que el bocal está ahí, pero es algo como si no lo estuviera, entonces me siento más cómodo, puedo desarrollar mejor en los entrenamientos. Entonces, me ayuda bastantísimo en mis cardio, ya que tengo que manejar el bocal en todo momento, a la hora de entrenar, me ayuda bastante, entonces siempre recomiendo protectores bucales de Esparta. Sí, muchísimas gracias. Ahora, la comodidad de tener un bucal personalizado, también te ha ayudado en la parte de lo que tú mencionabas, el cardio. Tú practicas en tus entrenamientos mucho cardio, justamente para ganar una gran resistencia física. En el momento de realizar esta actividad, tú necesitas tener una respiración adecuada, ¿y este bucal te ha permitido respirar adecuadamente? Sí, 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 sí. Yo le hago una comparación con los bucales que yo manejaba anteriormente, que no eran personalizados. Ahora, con los bucales personalizados, sí, me ha ayudado bastante. Hay una gran diferencia, una mejora total. Entonces, puedo trabajar bien, ahorita estamos haciendo, para la próxima pelea que tengo, estamos haciendo altura en el teleférico, entonces manejo mi bucal, perdón, puedo trabajar tranquilamente con el bucal puesto en la boca, ya que es 400, 4000 sobre el nivel del mar, entonces es algo increíble, la verdad. Perfecto. Ahora, también el hecho de que tu sobrenombre es Authentic Mina, ¿verdad? Que en tu bucal vaya el Authentic, ¿qué sientes? ¿Te motiva a seguir luchando? ¿Te motiva en las peleas? ¿Te sientes como que apoyado? Claro que sí, este, por ejemplo, uno siempre hace así, ¿no? Cuando está, ahora que fui a México en el año anterior, pues ya fui con mi bucal personalizado, entonces pude hacer así y se veía Authentic Mina. Entonces, después vi el vídeo y me gustó, la verdad, me gustó que esté mi apodo Authentic. Ah, perfecto. Bueno, es una de las cosas que hemos podido trabajar justamente con Abel. El proceso no es nada complicado. La mayoría de personas piensa que los protectores bucales son exclusivos para boxeadores, pero no es así. Abel tiene varios protectores bucales, unos para entrenamientos y otros para peleas oficiales. ¿Cómo te sientes al tener dos tipos de bucales? ¿Cuántos tienes tú? Algunos bucales hemos realizado, ¿verdad? Sí, con usted yo tengo tres. ¿Tres bucales? Sí. ¿Cuál utilizas más para la pelea? ¿Hay uno que ya está indicado para tus peleas o los alternas? Yo utilizo que dice Authentic Mina para la pelea. Uno que dice Abel Mina, eso lo utilizo para los entrenamientos. Y el otro también es el lobarío. Cuando hago sparring, utilizo el último que usted me hizo, que se llama, tiene el nombre Spartan Authentic. Ah, ya, perfecto. Ahora, dentro de toda esta evolución que tú mencionas y los beneficios que tenemos, es evidente que tú debes proteger justamente tu parte del rostro, parte del cráneo. ¿No? Entonces, es principal un protector bucal y que se encuentre completamente adaptado para evitar lo que corresponde al cao, ¿no? Ustedes cubren mucho esta parte superior, cubren mucho esta parte superior para evitar un cao. ¿Te han noqueado alguna vez? ¿Tú has noqueado? Sí, yo sí he noqueado, sí. Claro que sí. En el 2011, me acuerdo, 2012, eran mis momentos de cao. Entonces, a mí también una vez me durmieron, me mandaron a la lona también, claro. Entonces, pienso que eso fue a raíz de eso mismo que le mencionaba, de lo que no se utiliza la protección adecuada. Entonces, el vocal, me acuerdo que en ese momento, fue en Chile, me bailaban en la boca. Porque siempre nos daban diferentes vocales, bastante, pero no eran a nuestra medida. Entonces, me bailaban en la boca y ahí, por ahí, salió un golpe y me durmieron. Yo siempre hago la comparación cuando estamos utilizando un bucal a los deportistas, a los cuales he tenido el gusto de realizar un protector bucal. Siempre les hago la comparación. Es como que compraran un zapato de talla 44 y son 41. Les toca adaptar ese bucal a su boca, ¿no? Y es lo que menciona Abel. El no tener la comodidad, el no tener la fijeza en su boca, justo él no se encuentra concentrado. Tú debes estar altamente concentrado en el momento de la pelea, ¿no? Saber cuándo tu oponente bajó la guardia para poder sacar tu derecho. ¿Tú eres diestro? Sí, diestro. Tu derecha en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es que un bucal se encuentre completamente adaptado a su boca? ¿Tú has visto antes estos protectores bucales? ¿Has escuchado? ¿Escuchaste antes de estos bucales? No, la verdad. Antes, en el amateur, mientras ya estaban en el amateur, no. Ahorita que usted mencionó el ejemplo de los zapatos, es la verdad. Por ejemplo, muchos compañeros míos, cuando salíamos a participar, le bajaban puntos porque supuestamente botaban el bucal, pero no era que botaban el bucal, sino que el bucal se le caía porque no estaba la medida, o era demasiado grande, pues ahí recibían un pequeño golpe y ya el bucal se le caía. Entonces, le llamaban la atención, le llamaban la atención y después de tres, cuatro veces, ya le bajaban puntos. Y en ocasiones, muchos perdieron la pelea por ese motivo. Entonces, una vez más, es importante que el bucal te da la medida para que no haya esa distracción o no haya esa preocupación de que se me va a caer por algún golpe, que me vayan a conectar. Entonces, yo creo que es importante, y vuelvo y repito, antes de, yo no conocía de protectorio vocales personalizado, la verdad que no lo conocía. Entonces, cuando ya me hice boxeador profesional, vi que muchos compañeros tenían vocales personalizados. Entonces, al final, se lo pudo contactar a usted, el doctor Cáceres, y ahí comenzamos a trabajar para personalizar el bucal de Abel Mina. Perfecto. Justamente, el contacto con Abel Mina llega a través de un entrenador tuyo, ¿no? Que hoy forma parte de tu equipo que te ayuda en tu preparación. Es el profesor, ¿no? Sí, el licenciado Manuel Díaz. Manuel Díaz, sí, perfecto. Él también había sido boxeador, boxeador, y también notó la diferencia, ¿no? De tener un bucal. ¿Cuándo es tu próxima pelea, Abel? Sí, pues ahorita me estoy preparando para un título nabo, un título latino, un título americano nabo, muy importante para el 19 de junio en el país México, en la ciudad de Guadalajara. Voy a estar en la misma cartelera que va a estar Julio César Chávez, leyenda, y los hijos de Julio César Chávez. Entonces, es una oportunidad grandísima para el país y para mí en lo personal. Sí, qué te ver. Me alegro bastante, Abel. Es justamente una de las cosas que tratamos con los boxeadores, no solo la parte física. Abel nos menciona que tiene un entrenador, personas que están a cargo de él, y es muy importante también la visita al odontólogo. Hemos tratado con Abel ya algún tiempo problemas a nivel de la cavidad bucal, y hoy se encuentra justamente con un diseño de sonrisa. Te sientes más cómodo, ¿verdad? Sí, sí, mucho más cómodo. Ya era hora. Yo pensaba, pues digo, bueno, soy boxeador y por eso no puedo hacerme el diseño de sonrisa, pero no, era un error que yo tenía en mente. Estaba equivocado y al final, vuelvo y repito, le agradezco una vez más, pude conocerlo a usted y usted me dijo que sí había cómo seguir boxeando y hacerme el diseño de sonrisa. Sí, sí, sí. Justamente hemos trabajado en el diseño de sonrisa de Abel Mina, y precisamente por eso vamos ahora a confeccionar un nuevo bucal personalizado. Estamos pensando justamente, Abel tiene varios, dentro de esos tienes uno de color blanco, verde. Sí. Y otro. Un platino también. ¿Ah, sí? Sí, sí, también tiene otro de color. Ahora, en este bucal quisieras que vaya algo característico, o algo de Ecuador que te represente, o seguimos con tu sobrenombre. No, sí, me gustaría la bandera de Ecuador. Vuelvo y repito, es una pelea muy importante, la verdad. Es una pelea muy importante. Sí, me gustaría que, por un lado, vaya la bandera de Ecuador, para que, estando allá, yo, la gente que me vaya a ver, que vaya a ver la pelea de Abel Mina, sienta que estoy representando a todo un país. Perfecto. Abel, ¿sabes que estos protectores bucales no solo están indicados para el boxeo, están indicados en todo tipo de deportes? Tenemos en los deportes de natación, en deportes como crossfit, básquet, justamente porque tratamos nosotros de prevenir lesiones a nivel de las piezas dentales. Las piezas dentales son únicas, irrepetibles. El golpe, el momento de recibir un golpe, puede existir un traumatismo, una extracción de una pieza dental. Entonces, tratamos justamente de capacitar a los boxeadores, capacitar a los deportistas de élite, en la utilización de un bucal deportivo, que no es, en realidad, nada costoso. El procedimiento también es algo sencillo. Nos demoramos, tal vez, dos citas en realizar tu protector bucal, ¿verdad? Sí, dos citas fueron. Sí, exactamente. Y cuán importante es, en este tipo de deportes, incluir al equipo multidisciplinario un odontólogo con conocimientos de odontología deportiva. Sí, justamente, Abel, en México, también has visto, más bien dicho, dentro de tus peleas, has visto a los boxeadores, a tus oponentes, utilizar bucales característicos, ¿has visto a alguien que utilice algún bucal diferente al que tú utilizabas? Claro que sí. Ahorita, como estoy en esta rama como boxeador profesional, todos los boxeadores profesionales utilizan bucales personalizados. Entonces, es por lo mismo que yo mencionaba, es por la comodidad y por lo que se siente más seguro. Entonces, es muy importante a nivel internacional. Todos los boxeadores de México, cuando veo peleas, la gente, los boxeadores de Estados Unidos también utilizan bucales personalizados. O sea, a ellas le ponen su bandera, le ponen su sobrenombre, o le ponen cualquier cosa, como es personalizado, ellos sabrán qué le ponen. Perfecto. ¿Y has visto uno que tal vez te llame la atención? ¿Te has dicho en alguna película, alguna pelea, que has dicho que era un bucal como ese? Sí, este, uno de, un boxeador estadounidense, este, Paul E. E. ¿Cómo se llama este boxeador? Danny García, Danny García, el boxeador, él tiene un, tiene como que una, un animal en el bucal, tiene como un animal, no sé, como que una, una lagartija. Obviamente, yo mi bucal quiero también, como se va a ser mucho, no se va a ser uno, quisiera, este, no sé, yo, me invento, ¿no? Un puma, entonces, es una idea que se me viene, entonces, un puma con color blanco del bocal y el puma el color negro, obviamente. Perfecto, sí, justamente la confección de, de, de un bucal consiste en primero tomar una, una impresión directamente a la, a la boca del paciente, lo que se hace después es un proceso de, de diseño. Nos sentamos, conversamos justamente con, con el, con el deportista, con el boxeador, planificamos el diseño, le digo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y, este, el proceso no nos demora más allá de dos días. Este, hoy tengo también el gusto de, 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 ser conocido como el odontólogo de los boxeadores, justamente, gracias a tus recomendaciones. Hemos trabajado ya algún tiempo atrás y, claro, el boca a boca de los boxeadores va, poco a poco, este, haciéndose eco entre ustedes y varios boxeadores, eh, un compañero tuyo también, este, Bennett, ¿no? El sobrenatural Bennett, también tiene, tiene, has visto el bucal de, de Bennett. El último que le hizo me encantó, bueno, todos son, pero el último, hubo un diseño diferente a los, a los demás, ¿no? Entonces, ese me gustó bastantísimo, eh, entonces me voy a hacer uno más o menos parecido. Usted mencionaba el boca a boca de los boxeadores, entonces eso, como usted mismo dijo, cuando lo conoció a Manuel Díaz, mi entrenador, y a partir de ahí se fue regando entre los boxeadores y al final usted, este, tuvo la oportunidad también de, de hacerle los vocales personalizados al equipo nacional del Ecuador. Entonces, es algo, cuando yo estaba en el equipo nacional, eso no había, por ejemplo, utilizábamos los vocales que nos dieran y ahí, a ver cómo te defienden. Pero ahora ellos, mi excompañero, entonces me imagino que deben estar, este, contento cada uno con su vocal personalizado. Sí, justamente eso fue una de las bonitas experiencias que tuvimos, eh, compartir, realizar, eh, a, más o menos, que fueron como once chicos que se realizaron un protector bucal caracterizado. Cada uno, este, quería un color diferente, quería justamente la parte de, de, de su sobrenombre. Y siempre les digo, ¿no? Como, como Abel tiene su sobrenombre Authentic, trabajen siempre en su imagen, en su publicidad. Abel se maneja con, con el nombre Authentic. Authentic. ¿De dónde nace Authentic? De ahí mismo, del equipo nacional. ¿Ah, sí? Ajá, sí. Ahí nos molestábamos y todo, entonces por ahí salieron, usted único, primo, siempre nos tratábamos de primo, usted único, es original. Y ahí viene el apodo Authentic Mina. Sí. Perfecto. Ahora, este, lo importante es, como tú dices, tener varios tipos de, de, de protectorios bucales. Este, también es importante capacitar a la gente sobre el cuidado que, de, que debe tener acerca de los protectores bucales. Los protectores bucales, una vez, este, retirado, debe estar, eh, lavado. Igual que, que, como si lavaras un aparato de ortopedia, de ortodoncia. Tienes que lavar correctamente, secar, y volver a colocar, este, en su cajita protectora, ¿no? No es un elemento que, que es para estar jugando o que, o que puede mantenerse mucho tiempo en boca. En tus peleas, ¿cuánto tiempo más o menos ha durado tu pelea más grande? Este más grande, 10 rounds. La que estuve en, en México, en, en octubre del año anterior. 10 rounds. Entonces, sí. Ahí, este, tuvimos, ahí, este, pude utilizar, ya tenía dos vocales. Tenía el que dice Abel Mina, el que utilizaba para entrenamiento. Y el vocal de Autenti, Mina. Entonces, pude utilizar los dos. Al terner. Ajá, me acuerdo clarito, la verdad, porque era la primera vez, desde ahí, fue la primera vez que yo comencé a, 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 a boxear con vocales personalizados. Entonces, me acuerdo, claro, que le dije a Manuel, le dije, este, no, no, no me quites el vocal, no, no estoy cansado. Le dije así. Entonces, los, los anteriores vocales, este, los que no eran personalizados, los que no estaban a la medida, este, uno iba a la esquina y iba con la desesperación de quitarse ya. Ajá, eso, eso nos pasaba siempre. Quíteme, tome, tome, quíteme. Pero allá en México, creo que a partir del, del séptimo round, este, ahí recién Manolo me quitó el vocal. Pero no, no, era por lo que, ahí como que recién comenzó, comenzó, se podía decir, a quitarme un poco en el séptimo round. Pero antes peleaba tres round, y al primer round ya, ya quería, terminando el mismo round, quíteme en eso. Te, te estorbaba. Esto exactamente, me estorbaba. Pero acá no, la verdad que acá no, acá pude trabajar, seguir trabajando, seguir boxeando sin ningún, sin ningún problema, con normalidad. Eh, tal vez en algún momento has visto, bueno, yo tuve la oportunidad de ver en una, en una pelea, este, que, que justamente por un golpe, el boxeador perdió, perdió el bucal, y, este, se cayó fuera del ring y no encontraban. ¿Alguna vez ha pasado eso? ¿Qué tienen que esperar hasta, hasta buscar un, el, el bucal del boxeador? Sí, sí pasa, sí pasa, eso, eso pasa más que nada, yo les digo, como boxeador amateur, porque fui, eso pasa bastantísimo, me acuerdo que, le ponían un vocal, y, bueno, se le caía, y al final, este, iba, iban a buscar otro del, 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 del compañero, de, préstame, dame tu, dame tu, dame tu, dame tu, dame tu, dame tu vocal, del compañero, y le daban, y así para que, porque no era la medida, ¿sí me entiendes? Entonces, eso, eso, pasa menudo, como, o pasaba antes eso, como boxeador amateur. Perfecto, ha sido una, una, este, bonita experiencia compartir. Justamente yo le, le invité a Abel, porque, como les mencioné, es uno de los primeros boxeadores profesionales que probó mi vocal, y me ha ayudado justamente en la difusión gracias a él. Este, quiero agradecer a, a, profundamente a Abel Mina, al equipo Mina, por la confianza que han tenido, y gracias también por compartir junto a nuestros espectadores, tu, tu experiencia utilizando un vocal personalizado. ¿Algunas palabras, Abel, para despedirnos ya? Este, sí, no, pues, le he agradecido, pues, una vez más con usted, doctor. Vamos a, ahorita, a México, el 19 de, de junio, a traernos el título. Sí, este, es, bien protegido la lentadura con vocales personalizados, vocales de Esparta. Siempre digo yo, con la bendición de Dios Padre y Dios Madre, vamos allá, a México, a hacer historia, no solamente a Abel Mina, el país entero va a hacer historia. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Abel, muchísimas gracias a todos ustedes. Este ha sido su programa, Sonoriza Saldilla. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al Día.